hoy este estamos iniciando otoño miren este yo lo hice es un espantapájaros hace ya no recuerdo cuánto tiempo tiene que lo hice como saben hoy es este 22 de septiembre hoy estamos iniciando el la temporada de otoño y pues ahorita saben que todos los árboles empiezan a cambiar de color ya éste se empiezan a caer las hojas y como saben son estos los colores este de la temporada que todos empiezan a cambiar de color y empiezan a verse más los colores en tonos anaranjados y amarillos entonces por ese motivo les quería yo mostrar cómo es que yo hago mis mis espantapájaros este yo lo hice como les digo hace mucho tiempo que la verdad que ya ni recuerdo cuándo fue miren véanlo ya ni siquiera tiene el otro que tenía aquí como la pajita que le puse acá miren ya ni siquiera tiene el otro pedazo de en esta manita véanlo como éste miren como un pompón así no sé cómo le llaman ustedes pero digo que son pompones así pero ya no lo tiene miren ya se le se le cayó yo se los mostré este en el en la en la decoración de clark y de su cumpleaños entonces yo les quiero mostrar cómo es que yo lo yo los hago solamente se necesita ropa vieja para para quitarle este los pedazos y especialmente que sea ropa que ya no sirve verdad entonces miren les muestro cómo es que yo hice este este espantapájaros no sé si lo puedan ver ustedes me dicen si se ve o no se ve ya estoy grabando un poquito tarde entonces tuve que prender mi foco por aquí por si preguntan aquí está clark y lo tengo en su maroma lo estoy meciendo este bueno el muñeco lo van a hacer si es que lo quieren hacer verdad dependiendo dependiendo los colores que ustedes le quieran poner miren como acá yo le puse el color azul esto es color café le puse su su este su camisa de cuadritos y le puse su overall bueno algunos le llaman overall no sé cómo ustedes le llaman pero yo así lo conozco por overall le puse de una pantalón de mezclilla esto es un pedazo de suéter mejor dicho esto es un pedazo de de chamarra que ya este estaba viejita y con este yo le hice su su gorrito es un gorro pero también le pueden poner un sombrero entonces este esto ya después este ustedes se lo pintan y esto es un pedazo de de sábana y pues para decoración yo le puse estas dos hojitas y pues bueno les muestro cómo es que yo lo hice pues vean miren yo aquí ya tengo mi papel este es un pedazo de cartón y lo medí dependiendo el tamaño de la bolsa miren este es una este que tengo aquí es una bolsa de pantalón como como les digo este las piezas que yo estoy utilizando son este piezas de ropa que ya ya no sé que ya no esté servían entonces yo le corté los pedazos que ahorita voy a usar y pues voy a necesitar una bolsa de pantalón que viene siendo esta pero ya tengo una lista véanle vean esta es la que ya tengo lista ya le corté aquí en el medio entonces este esta este pedazo de cartón lo medí este siguiendo el tamaño del de la bolsa tal vez este todavía no lo encuentre en sentido pero pues ahorita les voy a enseñar pues este ya está cortado verdad ya lo tengo listo entonces vean aquí tengo el pedazo de tela que esto va a ser su camisa su camisa va a ser de este color entonces ya tengo este pedazo de tela y este lo saqué de de un pantaloncito que claro que ya no este le quedaba miren fue es un short de verano pero pues ya no le quedaba y pues lo voy a lo voy a este a reutilizar haciendo mi muñeco de espantapájaros ustedes si quieren le pueden poner de otros colores miren yo aquí tengo este pedazo de pantalón que es en color gris y aquí tengo este que es un color cremita yo creo que el color ustedes este si como les digo si lo quieren hacer el color ustedes lo van a escoger o dependiendo la prenda que ustedes tengan y que ya no sirva entonces este ustedes sabrán no de qué color este tienen su prenda que pueden este re usar pero pues estos son este opcionales pero como les digo yo voy a utilizar de este color también tengo aquí el pedazo de sábana para hacerle la cabeza entonces les muestro cómo voy a hacer todo esto a miren esperense antes que se me olvide aquí tengo el pedazo de pantalón miren esta es una esta es una pierna de pantalón este como les digo todo lo que estoy usando de reciclado es de ropa que ya no servía antes de botar el pantalón y yo le corte las piezas este que voy a utilizar ya los tengo hace mucho tiempo no es que apenas los corte hoy sino que como les estoy diciendo son pedazos de ropa que ya íbamos a botar entonces antes de que de que yo hiciera eso pues les corte las partes que yo iba a utilizar y pues miren yo siempre las guardo para para este reciclar las y ahorita mismo voy a usar una de estas pueden usar en el color mezclilla así como que todavía se ve nuevo o pueden usar el color mezclilla que ya se ve como acabado para que el muñeco se vea como muy muy viejo y Gracias por ver el video. 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 Aquí ya tengo el papel para medir el tamaño de la camisa. Eso va a ser el tamaño del cuerpo del muñeco y pues les muestro como lo voy a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.